Hola, ¿cómo estás? Te doy los productos estos para la carrera. Estos son trabaroncas, la nueva generación, para cualquier emergencia. Este es el kit para llevar a la carrera. Acá tenés un Epoxy, el componente que te puede ayudar a sellar alguna pérdida de aceite, combustible, más trabaroncas, superglue, recibo instantáneo, limpio a manos y otro Epoxy más para que tenga una carrera. Si tienes algún problema durante cualquier viva, como siempre, estamos con el camión y la tienda para reparar con la cosa que es. Esperemos no necesitarlo mucho, ¿eh?